Venimos disfrutando y aprovechando estos espacios públicos recuperados. El municipio ha puesto en valor más de 30, 35 plazas en todo San Martín, iluminándolos con juegos aeróbicos, con corredores aeróbicos, espacio de juegos. Y la verdad que lo que nos está pasando es que las familias se apropian de estos lugares, los chicos disfrutan y es un lugar más seguro y más integrado para el barrio. En ese marco estamos llevando adelante este programa de Viví la Plaza de tu Barrio, que significa stand-up, cine, corredor gastronómico, viernes, sábado, domingo. Vamos recorriendo distintas plazas, vamos convocando, invitando también artistas del lugar. Bien, la verdad que es una propuesta muy interesante porque están los vecinos al aire libre y se disfrutan muy bien del clima y de la propuesta. Está todo muy lindo, muy bien organizado, como siempre. Así que nada, un gusto estar acá para nosotros. Boom Chapadama es una compañía que fusiona el teatro con percusión con materiales reciclados y percusión con el cuerpo. Así que bueno, ese es nuestro universo de trabajo. La verdad que valoramos mucho todo el trabajo que vemos, que como vecinos el municipio está haciendo en general, para la gente común. Vinimos a aprovechar en la tarde, que encima está hermoso. Y la verdad que muy lindo, muy lindo. Aparte hermosa la película, los chicos se están divirtiendo, que es lo importante. Yo celebro siempre que haya un espacio público para disfrutar, me parece buenísimo. Y bueno, tengo un nene chiquito que lo disfruta más que nadie, así que contento con eso. Apenas llegamos vimos la película Coco, que fue un momento muy divertido. También me gustó venir a jugar en el tobogán y en la plaza. La idea es divertir a la gente. Sé que estuvieron viendo cine hace un ratito. Estuvieron viendo un poco de películas familiares, así que ahora se viene un poco de stand-up. Para toda la familia, pero sobre todo para los adultos con un lenguaje elevado, cosa de que los niños no puedan comprender. La idea es que se rían mucho, que las plazas de esta localidad, digamos, y de este partido vuelvan a ser recuperadas por la gente, que esa es un poco la idea. Así que muy contento de participar de este ciclo. Y vamos generando una cosa que realmente es muy participativa, pero muy festiva, muy amigable, que es el espacio público, la oferta cultural del municipio y los vecinos. Los vecinos disfrutando plazas que durante muchos años estuvieron abandonadas. Es también una manera de demostrar qué hacemos con los recursos, cómo un municipio que está ordenado puede hacer este tipo de obras, de inversiones y puede seguir todos los días poniendo de pie a San Martín.